No me voy a dar razón, no me voy a dar razón, no me voy a dar razón, hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión, es que falsos fueron tus besos. Yo no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro, desde que te marchas, mi viejo invento, no me pidas querer, tú no sabes lo que siento. Tú me has hecho una herida, en el sentimiento, no sé de esto, en la ilusión, yo no me voy a dar razón, no me voy a dar razón, hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión, es que falsos fueron tus besos. No me pidas que me caen, tú no sabes lo que siento, no me pidas que me caen, tú no sabes lo que siento. No me voy a dar razón, no me voy a dar razón, no me voy a dar razón, hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión. No me voy a dar razón, hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión, es que falsos fueron tus besos. No me voy a dar razón, hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión. No me voy a dar razón, hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión, es que falsos fueron tus besos. No me voy a dar razón, hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión, es que falsos fueron tus besos. No me voy a dar razón, hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión, es que falsos fueron tus besos. No me voy a dar razón, hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión, es que falsos fueron tus besos. ¡Bien, bravo, bravo!